Mi nombre es Reinaldo Adolfo de los Santos, alias El Mulo, mi récord de voceo es 0-0-0 ahora mismo porque va a ser mi debut, primera pelea profesional. Y en una pelea de debutantes tenemos al siempre querido y por demás reconocido, Reinaldo de los Santos, El Mulito, el cual como todos sabemos una gran estrella en la disciplina de las MMA y también del kickboxing, el cual hace su crossover al profesionalismo del boxeo, pero se va a encontrar contra un John Danny Zavala que no se la va a poner fácil, una pelea de debutantes donde se demostrará el hambre que tienen esto para alcanzar la groya, no se pierdan esta pelea.